¿Dónde se volvió? La primera del día en la fiesta patronal y hoy te quedas con la carrera. Contámela cómo la corriste. Larga y apuntona, ahí se me viene y la llevo de FUNE adelante. Y bueno, lo alquecé dos mil a la calle y ya... Llegando allá arriba, ¿no? Llegando cerca de la calle y ya dominó. Ahí porque venías esperando, esperando, esperando. Y en el momento oportuno ahí he echado. Sí, para arriba y el corte me acuerda, así que... ¿Te quedan alguna otra carrera más? Sí, me quedan más de acá. ¿Esta primera quién se la va a dedicar? Y a Ponce porque me dio la confianza a Ponce y bueno, y para él que la cuida, la madre y todo, así que se la dedico para él. Felicitaciones. Gracias, señor. Gracias.